Gracias Alfonso. Hay lingüistas que habrían suspendido la prueba. Así de claro lo tienen los sindicatos de policía que se quejan de lo difícil que era el examen de ortografía en la oposición a Policía Nacional que se ha celebrado este fin de semana. Había que reconocer las palabras que no están en el diccionario de la RAE. Y fácil parece que no era. Madre mía. Pues hombre, algunas sí y otras no. Cien palabras. ¿Están o no están en el diccionario? Pregunta. Alograma. Alograma. No sabría decir exactamente qué es. Normal, no existe. Es una de las trampas. Otra es bypass. Pero ¿bypass así o bypass así? Pues mejor así. Sí, porque la conozco, porque lo he estudiado, pero cualquiera que no la conozca no lo sabe. Los opositores se quejan de que después de estudiar y estudiar no saberse justo las 10 que preguntan les puede dejar fuera. Porque sí, mendigo puede ser mendigo y está bien, pero resetear por mucho que la usemos cada día no está en el diccionario. Es jugar a pasapalabra, pero en este caso saber si están dentro o fuera del diccionario, lo cual no nos beneficia y no creo que sea una forma adecuada de evaluar a un opositor. Los sindicatos nos cuentan que algunos lingüistas no pasan la prueba y eso desanima. Lo que va a ocurrir es que se desmotive a estos opositores y que abandonen la oposición. Y ya hay quien dice que recurrirá, por cierto, a Valorio con B y no con V como estaba en el examen, pero esa se la sabían, ¿a que sí?